Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Salí e Isidra, Abraham en buena música, nosotros contentos de poder proclamar que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso tenemos la esperanza de ir al cielo, porque necesitamos arrepentirnos de nuestra situación que vivimos, del pasado, para vivir el presente que nos ofrece el Señor, la eternidad. No ganamos, no lo ganamos, no pudimos, no pudimos cumplir los mandamientos, no pudimos ser reverentes, no pudimos ser obedientes, pero sí pudimos creer que Jesucristo ya pagó, que tenemos un abogado que nos justifica, que nos dio la fianza, que pagó la fianza, que pagó lo que nosotros, el antecedente, la situación que nosotros teníamos en el tribunal de Dios. Y no es nada sino que Dios, en su inmenso amor, nos nombró otro abogado, el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Sí, Señor, ¿cómo están queridos radientes de este programa de fiesta en el cielo? Fiesta en el cielo porque un pecador se arrepiente. Hoy es una oportunidad para que nosotros, arrepintiéndonos de nuestro pecado, ocasionamos, ocasionemos o demos lugar a fiesta en el cielo, porque Dios, eso es lo que el Señor quiere. No quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y nos salvemos. La salvación es el don dado por Dios para todos, solo que como decía Lee, necesitamos arrepentirnos, recibir al Señor como nuestro único Señor y Salvador personal. Creer en Él, creer en la obra hecha por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Así que un saludo para todos ustedes, queridos radio oyentes, para todas las personas que siempre están pendientes de la programación de Radio Natividad y especialmente de este programa. Nuestros oyentes, así que un saludo muy caluroso con muchos deseos de que la gracia y el amor de Dios sea derramado en cada uno de sus corazones y que hoy sea un día también para que el Señor renueve en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Así que bienvenidos todos al programa. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Las personas, las personas transformadas por el Señor, atención, las personas transformadas por el Señor son gente de oración que mantienen una comunión e intimidad con Jesús. Jesús no solamente estudian la palabra, sino que pasan tiempo, 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 tiempo ante su presencia. ¿Pasan qué? Tiempo ante su presencia. Son personas de oración. O sea, por eso la oración es un estado de vida. No es el ratico que yo haga oración, sino que todo el día. Mi día debe ser un día en contacto y comunión con nuestro Dios. Hasta limpiando. Lo que estemos haciendo. Creo que era de San Benito. Hora y la hora. Hora y la hora, sí, Señor. Entonces, pero también apartarnos para estar en comunión con Él. O sea, la reverencia está precisamente cuando yo tengo un rato para estar de rodillas delante de Él. Y el más tiempo es precisamente para estar en esa comunión con el Señor para que nosotros podamos luchar. Oigan, atención, atención, atención. Oigan, atención, luchar. Yo no sé a ustedes si les pasa eso, pero a mí me cuesta mucho. La mente coge por otro lado. La mente siempre es cuando ella quiere. Y oye, cómo nos cuesta, no, hombre, centrar la mente para poder nosotros tener una comunión con el Señor. Las personas transformadas por el Señor son gente de oración que mantienen una comunión e intimidad con Jesús. No solamente estudian la palabra, sino que pasan tiempo, 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 ante su presencia para poder, porque, ¿cuál es la lucha? O sea, no, que el enemigo que es, sí, el enemigo ya está vencido, se lo venció el Señor en la cruz. Imagínese, Dios mismo se humilló, se humilló, llegó hasta las últimas consecuencias, humillación. La soberbia quedó desactivada de una vez, quedó desactivada, porque ¿quién vino a negarse a sí mismo? Como desnudo, maltratado, humillado, desafiado, desangrado. Uy, Dios mío, cuántas cosas. No, yo me imagino, solamente cuando, cuando, este, está ahí para clavarlo en la cruz, en carne viva. Uy, esos clavos, sonando solamente los puros clavos. Que, que, cuánta tortura, hasta que de pronto, uy, Señor Jesús. Por eso, no pasemos corriendo por esos, por esos misterios dolorosos, como quien está apurado ahí para rezar rapidito, porque ya me voy a hacer otra cosa. No, despacito. Como dice la canción de los paganos, despacito, muy despacito, se fue metiendo en mi corazón. Sí, Señor. ¿Entiende, Mende, o le pico médico? Por eso, dedicar ese ratico, de verdad, a la oración, a estar en comunión con el Señor, a poder mantenernos, de verdad, a la escucha. Cuando yo oro, estoy hablando con Dios. Cuando yo leo la palabra, estoy escuchando a Dios. Pero en la oración, estamos justamente en esa sintonía donde podemos escuchar la voz del Señor que habla, lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. Dios, que nos ama infinitamente, Dios, como dice Alí, Él ha dado su vida por cada uno de nosotros, ha ido a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y nos salvemos. Por eso, la salvación es un don dado por Dios. La mayor manifestación del amor de Dios hacia nosotros fue habernos dado, habernos entregado a su Hijo único, Jesucristo. Dios, que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. ¿Cómo no nos va a conceder con Él cualquier cosa que nosotros le pidamos? Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé el don de la oración, el mantenernos en comunión con Él, en poder tener nuestros buenos ratos en la presencia de Él, en la escucha del Señor, en poder honrarlo, poder alabarlo, bendecirlo y glorificarlo. Así que eso se lo podemos pedir al Señor, que Él con toda seguridad, Él nos lo va a dar, porque eso es lo que justamente Él quiere. Él no necesita nada de nosotros, porque nosotros somos los que necesitamos tanto, 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 pero tanto de Él, que necesitamos estar, buscar esos ratos de comunión con nuestro Dios. Dios, ¿cómo sería la impresión, oigan amigos, mis hermanos, mis hermanas, los que están escuchando ahí, y cómo sería la impresión Isidra y Abraham, cómo sería la impresión de los que estaban escuchando, de los que, por eso provocó a los apóstoles enseñando a orar, provocó, porque figuras de los guardianes que iban a llevar preso al Señor, le preguntaron, ¿y usted por qué los fariseos y los maestros de la ley? ¿Por qué no lo trajeron? ¿Por qué no lo trajeron? Y entonces, ¿qué dijeron ellos? Uy, porque jamás ningún hombre ha hablado como ese, jamás ningún hombre ha hablado como ese. Uy, qué impresión tan grande. O sea, impactaba, claro, la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces pasaba al Señor en oración? Todo el tiempo, fíjense que siempre lo encontramos que se apartaba, y sobre todo de madrugada, se apartaba a orar, a estar a solas con su Dios. Por eso, recordemos lo que en algunos momentos hemos podido comentar, Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre, pero como verdadero hombre, que era necesitaba justamente estar en oración, en comunión con el Padre. Por eso es lo más extraordinario del Señor Jesucristo, fue que Él hizo siempre la voluntad del Padre. Eso fue lo que más, porque estaba siempre apegado al Padre. Dice que como hombre, su poder y su sabiduría y gracia no fluían de su naturaleza divina, sino de su total dependencia del Padre. ¿Oyeron? Mire, Jesucristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, como hombre, su poder, su sabiduría y gracia no fluían de su naturaleza divina, sino de su total dependencia de Dios, de su total dependencia de Dios. Por eso vemos a Jesús que no hizo nada por su propia cuenta, sino todo en el momento indicado, pero haciendo siempre la voluntad del Padre. Por eso justamente nos enseña, Él es el maestro de la oración. Por eso es el maestro, maestro. ¿Y qué es un maestro? El que enseña. El tremendo testimonio que tiene de... De enseñarnos. De enseñarnos. De enseñarnos. Oiga, ¿canto yo o...? No, no, no. Ah. Dejemos que cante Abraham, que canta más bonito. ¿Cómo era que decía Alba en Paz Cáncer? Usted predique, pero no cante. Usted, por favor, hermano, predique, pero no cante. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma interactiva. www.soundcloud.com slash radionatividad. www.soundcloud.com slash radionatividad. Donde podrás escuchar y descargar nuestros audios en línea. Si te perdiste de algún evento o tu programa favorito, conéctate a www.soundcloud.com slash radionatividad. Slash radionatividad. No dejes que los demás te lo cuenten y dale replay. 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 www.soundcloud.com slash radionatividad. Radio Natividad. 101.7 FM necesita tu aporte para continuar con nuestra señal al aire. Un litro de gasolina para nuestra planta eléctrica. Un litro de gasolina, los que puedan. ¿Para qué es ese litro de gasolina? Para surtir la planta de esta maravillosa emisora, Radionatividad. Necesitamos un litro de gasolina para poder tener para la planta y salir así al aire. Colabora. Radionatividad necesita de ti. La estamos recibiendo aquí en las instalaciones de Radionatividad. Dios te bendiga. Recuerda nuestra dirección en el Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. ¿Qué impresión tan grande para los que iban a detener a Jesús? Y la respuesta es, ¿y por qué no lo detuvieron? ¿Por qué ningún hombre ha hablado así? Ah, porque ningún hombre. A ver, porque jamás ningún hombre ha hablado así. Uy, esa impresión. O sea, esa unción en el credo de Nicéa constantemente se revela a sí mismo. Con sustancial, de una misma esencia o sustancia. Dios está en todo porque la presencia del Espíritu Santo es eminente. Él habita dentro del orden creado. La palabra técnica que usan los teólogos. Trascendencia. Presencia fuera del universo. Uy, transparencia. Presencia a través de los objetos y de los seres creados. E inmanencia. Presencia dentro del universo. Si alguien enseña que a Dios solo se le encuentra en el universo, ese se llama pateísta. Panteísta. 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 Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos encontrarnos? Con Jesucristo que es Dios. Que es el Espíritu Santo que se va a manifestar y que se quedó en la iglesia y se quedó en cada uno de nosotros porque yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Entonces, en el Espíritu Santo hay una manifestación para nosotros encontrarnos con que Dios se hizo hombre, tomó la limitación del tiempo y el espacio y se hizo uno como nosotros, uno por nosotros, uno en nosotros. Por eso, cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo, no tarda la manifestación del Espíritu Santo en revelarnos más y más y más de nuestro Maestro, que es el único Maestro que nos puede enseñar a nosotros. Por eso, la lectura de hoy, Hebreos 6, dice, porque Dios es justo y no olvidará lo que ustedes han hecho y el amor que le han mostrado al ayudar a los del Pueblo Santo como aún lo están haciendo. Pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo para que se realice completamente su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos. Uy, alí, 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 perezosos. No queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia, por medio de la fe y la constancia, por medio de la fe y la constancia, están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Uy, Señor mío. Entonces, ¿cómo le parece esa primera lectura, Isidro? ¿A usted qué le parece? De verdad que de la carta, la carta a los hebreos es una carta que debemos de, como muy detenidamente poderla leer, porque es muy profunda, ¿verdad? Dice, me encanta, dice, porque Dios es justo y no olvidará lo que ustedes han hecho y el amor que han mostrado al ayudar a los del Pueblo Santo, como aún lo están haciendo. Pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo para que realice completamente su esperanza. Sigan mostrando, dice, pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo para que se realice completamente su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos. Dios no quiere que nosotros seamos de la familia Pérez. No queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia, que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y de la constancia están recibiendo la herencia que Dios ha prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había otro superior a él por quien jurar. Y dijo, si yo te bendeciré mucho y haré que tu descendencia sea numerosa. ¿Qué le dijo? Sí, yo te bendeciré mucho y haré que tu descendencia sea numerosa. Y Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Y recibió lo que Dios había prometido. Ante las promesas del Señor, tenemos que saber que el Señor es fiel. Si nosotros somos infieles, Dios va a permanecer siempre, siempre fiel a cada una de sus promesas. Fíjense cómo Abraham tuvo que esperar. Y eso justamente quisiéramos hablar un poco de lo que es la esperanza, ¿verdad? Saber esperar, confiar y depender. Eso es la fe, saber esperar en Dios, saber en quién hemos puesto nuestra confianza. Vamos a ver un poquito por aquí del Catecismo Universal, que nos habla de la esperanza en el numeral 64. Dice, por los profetas, Dios formó a un pueblo en la esperanza de la salvación. ¿Cómo? Por los profetas, Dios formó a su pueblo en la esperanza de la salvación. En la esperanza de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres y que será grabada en los corazones. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios. La purificación de todos, la purificación de todos y de todas sus infidelidades. Una salvación que incluirá a todas las naciones. Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta esperanza. Por eso, bienaventurados los pobres de corazón, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados, tener ese corazón de pobre, ese corazón que sepa depender realmente del Señor. Dice, los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios. La purificación de todos sus infidelidades. Una salvación que incluirá a todas las naciones. Será sobre todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta esperanza. Los pobres y los humildes del Señor los que mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. Y de ellas, la figura más pura, María, la madre de Dios y madre nuestra. Por eso glorificamos al Señor justamente por esta obra, por esta bendición, por este poder saber que debemos ser profetas. El profeta es un hombre de esperanza. Entonces, que esperemos realmente en el Señor. Entonces, ¿qué conclusión tenemos nosotros? La necesidad de confiar y esperar la misericordia de Dios. Dios en su inmenso amor nos ha dado la oportunidad a nosotros de vivir la alegría de los hijos de Dios. Oíganme, ustedes saben, bueno, mejor vamos, cantamos. ¿Usted canta o no? No, no, yo no canto. Que cante Abraham. Que cante Abraham. No temas, no estamos solos. Radio Natividad te acompaña para la gloria del Dios de Israel. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente y sobre todo cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta que ni lo que nosotros nos imaginamos, ni siquiera habíamos pensado. Entonces, a medida que vamos encontrando esa revelación, vamos encontrando cambios en nuestra vida y sobre todo el aprender a decir, Isidra, aprender a decir lo que dices recibes. Tú sabes, ayer encontramos la alegría de ver sentada a la enferma que siempre está, que visitamos, que se llama Ida Ramírez. Ida Ramírez. Está de cumpleaños, de semana a semana aniversario, ¿no? Y estaba sentada. Por primera vez la vimos sentada. Sí, porque siempre está acostadita. Está acostadita. Y bueno, siempre está con Radio Natividad. Y Radio Natividad. Todas las 24 horas. Yo creo que hasta las 26 horas. Sí. Entonces, Ida, como... Ese fue el cumpleaños ayer, pero... Sí, hoy, es semana aniversaria. No, y es que yo no estaba ayer. Yo no estaba ayer. Discúlpeme que no estaba yo ayer aquí. No hay problema. Este es un cumpleaños feliz hoy para nuestra amiga Ida Ramírez. Ida Ramírez, ajá. También un saludo a Gladys, que la cuida y la acompaña. Ay, Gladys. También, Dios la bendiga. Y también a la otra señora también querida. Bueno, que Dios la bendiga. Magali. Magali. Que la cuida. Bueno, tanta gente que... Bendito sea Dios. Sí. Y entonces... También queremos saludar a otras personas, ¿verdad? Que son fieles oyentes de Radio Natividad. Entre ellos, Rodrigo y Inés. Gracias, Señor, por haber... Estar haciendo esa obra maravillosa en nuestro hermano Rodrigo. Le damos gracias, Señor. Un saludo al profesor Zambrano. Y a su esposa... Alexandra. Alexandra, a sus niñas. Un saludo para ellos. A Santina Vivas, que siempre es fiel oyente de Radio Natividad y de este programa. A Nilde de Tariva. De Tariva. Una bendición muy especial para nuestra hermana Nilde. Solo el Señor le da la vida. Solo el Señor le da la fuerza y la fortaleza. Y solo en las manos del Señor ella podrá cada día ir superando toda esta situación tan difícil que le ha tocado vivir. Pero que el Señor nos ha prometido que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Para el ingeniero Alfirio. Ah, Alfirio Montilva y Inersas. Un saludo muy especial. Un saludo muy especial. Para nuestros amigos del Valle. Carmen y Pedro. Carmen y Pedro. Pedro del Valle. Un saludo muy especial para ellos. Muy buena la foto que vimos de Carmen y Pedro. Son personas muy, muy especiales. Y son de oración. Que se le bendiga. Tenemos tanto que aprender. Es un testimonio. Una constancia y una perseverancia en la fe. Un testimonio de la gloria de Dios en un hombre que se estaba muriendo. Sí, Señor. Y detrás de un hombre que se estaba muriendo estaba una mujer de rodillas. Clamando al Señor. También un saludo para mi sobrino Franklin. Ayer me saludaba diciendo. Ah, tú tienes un sobrino. Sí, señor. El ingeniero Franklin. Para la próxima. Tengo dos sobrinos bien bellos aquí en San Cristóbal Franklin y Leorito. Así que un saludo para ellos. Su mami. Cecilia. También dice por aquí tenemos, tengo algunos mensajes que quiero leer. Dice, para saludar a la familia Zambrano Colmenares en San Cristóbal. Que el Señor derrame bendiciones. Bendición padrino. Feliz. Escuchándolos con mucho deseo de verlos pronto. Orando por los enfermos, en especial por nuestro hermanito de la Fundación Rocío y Gerardo. Bueno, ya saben que los hermanos de la Fundación, acuérdense que estamos a las nueve de la noche. Estamos en oración con el Rosario. Todos los miembros de la Fundación del Verbo y Vida debemos estar en oración para que el Señor nos libre a esa familia verbo y vida de todos los males. Señor Jesús, Dios mío, Señor Jesús, cuánta necesidad de la protección, de la cobertura, de la cobertura. Esa cobertura que tenemos en el Salmo 91 que dice, el que vive bajo la sombra. El que vive, no todo el mundo, a ver, el que vive bajo la sombra del Altísimo dirá al Señor, mi amparo, mi refugio en ti, mi Dios. Yo pongo mi confianza. Pase bien a Dios. Dios los bendiga siempre a todos. No sé por aquí quién será. Familia, por la familia Mora Ramírez de Barrio Sucre. También un saludo muy especial para ellos. Nos escriben también. Que el Señor los bendiga. Y así a cada persona que siempre está muy atenta a toda la programación de Radio Natividad. O sea que ya tenemos teléfono, ¿no? Sí, señor. Y están llegando siglos, así que pueden seguir. 0-4-14-7-0-0-15-30-3, ¿no? Ay, se lo aprendió. Aleluya. 7-0-0-7-0-0-4-14-7-0-15-33. Vamos a retomar nuevamente este texto de la Carta a los Hebreos. Me encanta. Dice, porque Dios es justo y no olvidará lo que ustedes han hecho. Y el amor que le han mostrado al ayudar a los del Pueblo Santo como aún lo están haciendo. Pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo para que se realice completamente su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, no queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Estén recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. La herencia. ¿Qué es la herencia? Mire, todo esto. Oigan, 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 oigan. ¿Cuándo será que tú puedes decir eso? Todo esto es de mi padre. Usted sabe lo que significa. Usted no ha ido de un paseo en alguna finca y entonces sale el hijo de la casa y dice, todo, todo esto que ustedes ven, donde se pierde la vista, ahí, hasta ahí es el límite de todo esto que es de mí, de mi padre. Eso lo dice con mucho orgullo. O lo dice la hija o lo dice el hijo. Entonces, oye, señor, pues yo no tengo finca, pero todo esto que ustedes ven es de mi padre. ¿Y yo? También, porque tengo un padre. Y además, ¿soy coheredero? Con Cristo. Con Cristo Jesús. La verdad es que lo que uno espera, la fe. Yo ayer comentaba con alguien, con Iránita Pernía, gracias a Dios, saludos a esta familia buena, esta familia Pernía allá en Pirineo. Pero decía eso, el regalo más grande que nosotros podemos tener es la fe. Ese es el regalo más grande. Yo me imagino unos tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. No podemos negar lo que estamos viviendo, momentos difíciles. Pero de la mano del Señor tenemos la esperanza, la confianza. Sabemos que el Señor guarda y protege nuestras vidas, que es el Señor, que podemos orar. Cuando vienen esos momentos de miedo y de temor, porque no estamos exentos de eso. O sea, hay todo un ambiente tan difícil. Y sin embargo, bueno, nos ponemos de rodillas, clamamos al Señor, suplicamos al Señor. Y inmediatamente nos viene la paz a cada uno de nuestros corazones. Por eso tenemos que ser personas de esperanza, como nos dice aquí, para ayudar al pueblo santo de Dios. Por eso nosotros venimos justamente al programa, con el gran deseo de ser un granito de arena para cada uno de nuestros hermanos. Por eso nos dice, porque Dios es justo y no olvida lo que ustedes han hecho. Y el amor que le han mostrado al ayudar a los del pueblo santo, como aún lo están haciendo. Pero deseamos que cada uno de ustedes sigan mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo para que se realice completamente su esperanza. Su esperanza. Que se realice completamente su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Por eso la esperanza la vamos a encontrar desde los inicios de todos, o sea, desde todos los inicios de la palabra de Dios, desde el principio. Dios hablándonos justamente de la esperanza. Nos dice en el numeral 64 del Catecismo Universal. Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación. Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación. En la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres y que será grabada en los corazones. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de sus infidelidades, una salvación que incluirá a todos, a todas las naciones. Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith, Esther, conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. Y de ella la figura más pura es María. Por eso María es la madre de la esperanza. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Mira, yo escribí aquí algo que le puse el surrayé y cómo se llama. Dice, esperanza, ¿qué es esperanza? Virtud teologal que en la Biblia nos revela, a veces expresa la simple expectación de un bien, de un bien o de un mal futuro. Pero más característicamente se identifica con la fe y la obediencia enmarca en una escartología netamente cristiana. Para los escritores del Antiguo Testamento, Dios es la esperanza de Israel. Jeremías 14.8 Siempre la protección de Yahvé es de las 9.9 En el Nuevo Testamento, Cristo es la esperanza del cristiano. El mensaje de Jesús es un mensaje de esperanza. Hebreos 11.1 Lo vamos a leer y, uy, Dios mío, 11.1 Y, ¿cómo se llama? En Romanos 8.24 La esperanza de los cristianos. ¿Qué es la esperanza? Que yo voy a ver, cara a cara, me voy a encontrar con el Señor. Y que tengo la esperanza de que mi oración, dice la palabra de Dios, cree en Jesucristo y te salvarás. Tú y tu familia. Y toda, dice, toda tu familia y los malasangrosos de tu familia también, ¿oyó? Y toda la familia. De verdad que qué bueno que podamos ser esos instrumentos del Señor para atraer bendición para nuestra familia. Menos mal que usted no tiene malasangrosos en la familia. No, no, gracias a Dios. Si hacemos una pausa al día en este momento, porque ya se nos terminó el tiempo. Ah, ¿y entonces qué? ¿Canta usted o canto yo? Habrá Ángel que canta bonito. No, es decir, canta muy 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 bonito. Escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. A ver, David, ¿qué nos tiene que decir? Vá hacia adelante. Este es un hombre de Dios. Por eso es que hay fiesta en el cielo. Porque cuando un pecador se arrepiente, este es un muchacho que, no, hombre, fue capturado por un mensaje. El Señor lo tomó y, bueno, ahora miren lo que... escúchenlo hablar. Adelante. Muy buenos días, Papá Elí. Buenos días, mamá Isidra. Muy bien. Contento de poderlos escuchar día tras día. De verdad que hacen un esfuerzo muy grande y yo sé que es Dios y el Espíritu Santo que actúa a través de ustedes. Amén. Y, bueno, quería aprovechar la oportunidad para saludar a los esposos Suárez Mendoza. Ellos son familiares míos. Y, bueno, yo siempre digo que qué bonito cuando una pareja escucha el llamado de Dios. Ellos escucharon ese llamado, fueron al altar, dijeron ese sí ante Dios. Y hoy en día, Dios les dio un gran regalo. Les mandó un hermoso de bebé que nació el día viernes. Ay, ¿ahorita el viernes? Sí. Se llama Miguel Ángel de Jesús. Miguel Ángel de Jesús. Uy, tremendo. Y vino pues a bendecir y a fortalecerles su hogar. Bendito sea Dios, que Dios les bendiga. Saben que tienen un líder ahí que depende de ustedes, los que nos están escuchando, seguramente. Nos están escuchando, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, pues entonces, saber que ese líder, desde niño, ya comenzamos a hacer que crezca en el conocimiento de Dios. Para cuando sea un adulto, sea temeroso de Dios. Esa es la esperanza en la que estamos hablando, justamente. Sí, señor. Desde aquí, bueno, como les decía, yo siempre me sorprendo, ¿no? Cuando hay parejas que, ante cualquier dificultad y ante cualquier adversidad, siempre tienen a Dios ahí adelante. Y esto es una muestra de ellos. Ellos, desde un principio, pues hicieron parte de su vida a Dios. Y decidieron ir al altar. Dijeron ese sí para toda la vida. Y ahorita Dios les mandó ese regalo. Y desde aquí, bueno, ante todas las dificultades que tuvieron con ese embarazo, bueno, les va a ser un término feliz. Con la ayuda de mucha gente, las oraciones de muchos. Bueno, ya Miguel Ángel de Jesús está con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, pues nos alegramos. Ya sabemos que tú eres cosecha también de un mensaje y fue capturado. Y, bueno, bendito sea Dios porque tú te volviste a Dios. Sí, señor. Amén. Pues sí, agradecido con ustedes también. Bueno, gracias, David. Tenemos otro mensaje por aquí. Ali dice, buenos días, hermano. Ali sí dirá bendiciones para bendecir a Dios bendito. Y a la Virgen. La Virgen les regale muchas bendiciones llenas de salud, paz, prosperidad. Y mucho tiempo en Radio Natividad con la fiesta en el cielo. Feliz día. Un abrazo, señora Nilda en Tariva. Que se la bendiga, señora Nilda. La queremos mucho. Buen día. En sintonía siempre. Oigo a Radio Natividad. Siempre rezo el rosario. Oigo la misa. Por favor, ore por mí. Me pasó, me paso con muchos nervios por la pandemia. Leomin, no sé. Tengo muchos problemas. Barrio Sucre. Así que sí, con confianza en el Señor. Recuerde que miedos y temores no vienen de Dios. Confianza y esperanza en Él. Y haga con mucha confianza y mucha fe en el Salmo. Los Salmos nos ayudan mucho en la oración. Recuerde. El que vive bajo el amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor. Mi amparo, mi refugio. En ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. Muestra confianza puesta en el Señor. Y no dejar que el miedo y el temor nos venga a agobiar. Confianza en el Señor. Fe es tener fe, confianza y esperanza en Aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Mire, por favor, lean y relean ese Salmo. Y el Salmo 91. Y ustedes ya no lo van a tener como esas páginas amarillas que se vuelven allá en una Biblia extendida en una sala. No, no, no. Es que ya ese Salmo lo va a tener en el corazón para que proclame y descubra cómo Dios te habla. O sea, Dios te habla en ese Salmo a ti, a ti, para ti. Llegó el momento de despedir el programa, Lee. Se nos acabó el tiempo. Le doy gracias al Señor por esta hora, este momento. Pedimos muchas bendiciones para todas las personas, especialmente para aquellos que están enfermos, que piden oración, que el Señor extienda su mano amorosa, su mano de misericordia, Señor, sobre todo los enfermos. Y gracias, especialmente oramos por los sacerdotes enfermos, para que el Señor siga derramando su gracia, su amor y su bendición con su presencia amorosa a través de esos instrumentos que Él nos ha dejado. Así que será hasta el próximo programa, cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Que el Señor nos bendiga. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidra. Abraham, en buena música, nos vamos, escuchando Radio Natividad. Gracias.